Mira Scarlett, mire lo que estamos observando en este momento. Nos impresiona porque nos impresiona, nos asusta y nos llama la atención. Sin hacer periodismo amarillista, sin hacer periodismo sensacionalista, pero las fotos, el video es más que la evidencia de lo que estamos viviendo en este momento. No lo que estamos viviendo nosotros, Patricia, lo que están viviendo unas 6.000 familias del sector de la colonia Flor de Cuba. Aquí están los paraísos, 1, 2, 3 y 4. Bueno, son varias comunidades, unas 6 colonias. Mire, este es un mar, Patricia. Ahí hay un video, ya lo mandamos a Máster. Compañeros de Máster, pongan el video donde hace algunos instantes se llevó las bases. Cómo se observaba, cómo se llevaba las bases este río aquí. Este es el río Bermejo, el mismo que pasa por el sector de la plancha allá del sector de Ticamaya. Este es el mismo. Este es el río que hace estragos acá, hace estragos aquí en San Pedro Sula. Mire, se llevó las bases. Ese video está al aire, es Máster, es exclusivo ese video. Vecinos, ustedes ya están aquí, como dicen, voy a utilizar un término, están jodidos. Ustedes ya no pueden entrar, no pueden salir porque no tienen puente. Y ese mar que está ahí, a ver cuándo se va, cuándo va a bajar. Pues ahí la misericordia de Dios y que alguien se toque. Aquí solo Dios, ¿verdad? Solo Dios. No más, y ahí que toque los corazones el próximo alcalde que venga, o el presidente que se toque el corazón. La conciencia para ver todas estas familias que necesitan. El apoyo de aquí, de todas estas familias que están aquí. Niños, jóvenes, han perdido todas sus cosas, han perdido refris, todo, camas. Están durmiendo en la calle prácticamente. Unos 5.000 familias viven aquí en el sector Flor de Cuba, ¿verdad? Más, más todavía, porque ahí faltan las otras colonias más para abajo todavía. El puente, y hay que aclarar que el puente que había no era un puente vehicular, sino un puente peatonal, un puente de hamaca. Mire, se lo llevó a Fabricio Cáceres, coordinador de turno de fin de semana. Mire, se lo llevó de patía, como decimos. Bueno, y para poner en contexto a nuestros compañeros en Máster, a nuestros compañeros coordinadores, aquí fue donde estuvo ayer José Mendoza, ¿estuvo aquí, niño? Ayer va, activo, niño, activo, niño. Ayer estuvo aquí José Mendoza con Kevin, con el dinámico Kevin Martínez, con Bolita, con todo. Aquí fue donde estuvieron, mire, aquí es donde estaba el puente. Ya no hay puente. Seis mil, más de seis mil familias no pueden salir, como van a hacer ahora que usted está fregada la cosa aquí, ¿verdad? Pues ahí como le vuelvo y le repito, solo la misericordia de Dios, que Dios tenga misericordia, que vengan los medios después, que vengan Copeco, que vengan porque necesitan lanchas, hay muchas familias que necesitan salir de adelante. La única salida que tenían ustedes era por el sector de la plancha de Ticamaya, pero nosotros venimos de Ticamaya y del sector. La plancha se la llevó a la una de la madrugada, entonces ya usted no puede salir de acá. Más que cuando baja ese río, el río Bermejo, construyen el puente, lo veo como los cuernos de la luna, como decimos. Lo veo bien difícil que el actual alcance lo vaya a construir, por lo menos así ya a priori. No creo que sea una obra priori, pero el alcance debería de ser, ¿verdad? Pero en otros lugares, aquí es muy difícil, en San Pedro Sur. Sí, hombre, bien difícil, bien difícil todo eso, pero... Algo, o sea, es una tristeza ver todos esos niños jóvenes que han perdido tantas cosas, han perdido. Le veo los ojos muy llorosos, lo veo que quiere llorar usted, un sentimiento... ¿Tiene familia usted allá? Claro que sí, ahí tengo muchos hermanos en Cristo, y todos esos jóvenes, familias, niños, que han perdido muchas cosas allá adentro. ¿Su esposa y su familia? ¿Usted vive aquí o no vive acá? No, no, no vivo aquí. ¿Pero anda acá? Aquí andamos, pues, queriendo apoyar a muchas personas, pero no podemos ni pasarlos de aquí para allá, ni dejar para acá también. Muchas familias damnificadas. Qué difícil lo que está viviendo esta gente realmente. ¿Usted es vecino, verdad? No, no soy vecino, pero paso la mayoría del tiempo por acá. ¿Difícil? Sí, como dice el tiktoker famoso, alcalde que tenemos, ¿dónde estoy? En la Cuba. Él no se acuerda de la Cuba cuando ha venido a pedir votos acá. Es increíble el olvido de este alcalde. Es increíble, es bipolar, caprichudo. Es un tipo, como ser humano, deja mucho que desear, no tiene sensibilidad humana. Aquí en las calles hace poco no había ni a pie se podía andar por acá. Alcalde, aquí también los votos, los votos le sirvieron para llegar a la alcaldía a él. Que no se olvide, que no se olvide que existen gente que necesita el apoyo. Él como alcalde tiene el deber, para eso fue electo, para que ayude a la gente que necesite. Este pueblo está olvidado, esta colonia está olvidada. Totalmente, totalmente. Bueno, yo no sé si nos movemos acá, Patricia, me lo permite. Mire, con la cámara, nos movemos con la cámara, niño. Yo creo que para hacer más dinámico el reporte, el contacto, saquémosle ahí del trípode. Vivo, calona, andamos activos, calona, vivo, calona. Vamos acá, es que hay que hablar con la gente, hombre. Mire, esta cantidad de carros que usted mira, Patricia, mire, Scarlett, televidentes. Ah, vamos, caminemos, hagamos dinámico el contacto aquí, hagámoslo dinámico aquí. Mire, mire cómo está la gente acá, mire acá, mire acá. ¿Ves? Todos estos carritos de esta gente luchadora, a saber cuánto tiempo. Los policías, andan activos, ¿va, policía? Hay que ayudar, así es. Hay que ayudar también, policía, hay que ayudar, policía. ¿Qué hable a esta gente? Mire a los vecinos, ¿ves? Mire a esta gente. Vecino, venga, venga. Ah, no es de acá, nos vemos, pues. ¿Usted es de acá, amigo? Sí, yo veo. ¿O no es de acá? Ah, bueno, no es del sector. Usted está tranquilo allá, ¿va? Usted ahora anda viendo. Usted ahora anda chambreando acá. No, no hay que chambrear, hay que ayudar acá. Aquí no es dejo de venir a chambrear. ¿A quién debe venir a ayudar? Mire a esta gente, ¿ves? Toda esta gente se quedó acá. No pueden entrar. No pueden entrar, ¿va? Nada. Bueno, mire, vamos acá, mire. No puede entrar toda esta gente acá. ¿Usted se quedó acá, señora? Bueno, mire, toda esta gente. ¿El pojo del video? Ah, bueno, mire, este es el hombre. Hablen, hombre, hablen. Bueno, estos vecinos, mire, está con la cuatrimoto acá, ¿va? Ya no puede, déjame, permítame. No, no, pero ya no pueden entrar ustedes. No, ya no podemos entrar ya porque ya colapsó el puente y ahí. Ernesto. Último momento.